Llevo 25 años viviendo aquí en vivo, he ido y he venido recordando mi infancia, mis calles, el olor, mi aroma, la comida, todo. Se han hecho muchas películas, como estabas diciendo, pues ahora veremos esta Violeta se fue a los cielos. No les voy a contar nada de ella porque la vamos a ver ahora. Oye mamá, ¿y por qué no te llega al Cabo Polincán? ¿Para qué será el que trufó a su país? Son tonto. Si no, eso no es de esta chile. Bueno, pues recordando a Violeta Parra, la autora de esta canción que estamos escuchando ahora, gracias a la vida. Y esta canción se ha hecho popular en boca de muchos artistas mundialmente. No sé de Sosa, una de esas. También, una de ellas, Rafael también. Y bueno... Joan Baez. Y Joan Baez. Sí, también. Desgraciadamente, esta señora llevó una vida muy complicada cuando la vida le estaba dando todo. Le dio unos hijos preciosos, un marido. Nunca se supo del marido, tal. Como decían de Alfonsina, sabe Dios qué angustia le acompañó. Claro, claro, también, como dice la canción. Basada en el libro de, pues a lo mejor es de su hijo, ¿no? Su hijo vive todavía, ¿no? El hijo de... Sí, Ángel Parra. Que es a mí es cantante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de un libro. ¿Cuándo es el nacimiento? ¿De qué año? Ella nació en el año 17 y murió en el 67. ¿En el 67 o 47? 50 años. No, nació en el 17. Y se murió en el 67. Y se murió en el 67. 50 años. Y luego, después de eso, han puesto Basada en... Es que a lo mejor yo le he estado mal, por eso preguntaba a Serena. ¿Sabes en qué? En el libro homónimo de Ángel Parra. A ver si quiero grabar otro con un poquito. Ah, ese es el hijo, ¿no? Es la ideografía de su madre. Claro. Claro. Sí. Ella es antes del golpe de Estado, mucho antes. Y lo que hace es una denuncia de la sociedad chilena. Y yo creo que el amor de ella, el amor no era tanto al hombre, sino a lo que ella denunciaba. No buscaba un amor en un hombre, sino en ayudar a los demás. Fue del hombre. No. Yo, de lo que recuerdo, la noticia, la radio, etc. No lo permitía, pero... Sí, yo creo... Yo opino un poco como Mario. Yo creo que ella quería reivindicar algo en donde nunca se sintió aceptada. La sociedad no se lo permitía. La manda a la cocina a comer, eso... Yo creo que una denuncia va a ser eso. Porque yo digo que una señora que no podía haber vivido en otras condiciones, decide montarse en ese cerro donde le dice el alcalde, bueno, aquí, ¿cómo vas a montar esto? Aquí no, en un sitio que no va a venir nadie. Yo creo que esa no es la manera. Ahí es donde ella estaba también, sí, denunciando, ¿no? Toda la sociedad dice, bueno, yo me voy a denunciar esto, ¿cómo? En vez de irme a la gran ciudad, no lo voy a montar aquí en el medio, no, en el medio de la nada. Por eso ella le dice a los, cuando se va a los otros, le dice sordo, 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 porque no la escucharon. Estuvo ahí, y no estaban esperando que viniera para comer y tomar, y lo que ella cantó no le... Sí, sí, le hicieron cantar una canción por compromiso, y después le dice, vaya usted a comer a la cocina. Y la réplica del chiringuito que ella había montado, que la gente le aplaudió, cantó, después todos tomaron, pero era lo que... Esa escena es muy, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sociedad hay de ahí? Seguro. Pero es que el tipo, además, el tipo, además, además, ella estaba durmiendo y se ha despertado y lo observó, lo vio cuando se fue, no se despidió de ella ni nada, la abandonó. Claro, bueno, pero esto es una... Es uno de los menos malos vividos. No, ella se mató por amor. Ella se suicidó por amor. Pero ella era una mujer súper desequilibrada, porque vamos a ver, si ya... El hijo cuenta la historia, ¿no? Y ella se fue el drama de ese niño, cuando se le muere el hermanito, ¿no? Y tardó dos años. Dos años en volver. En volver de Europa a Chile. Mucha trastienda, aparte de que luego, pues, el desamor de ese hombre le llevara al suicidio, ¿no? Pero bueno, es una mujer complicada. Mucho carácter, muy... Muy difícil, ¿no? La hija estaba desesperada con ella, pero decía... No, no, no. No, no. Se tocaba de patocar. No, pues... La quería y al mismo tiempo se sana. Y luego la vida tenía un padre acólico... Me parece una... Dura, dura, muy dura. Y como abandona uno a unos hijos para venirse... A Europa. Como muy narcisista, pues... Y la película... Es el punto. Un narcista no se puede entender. No es intentar entender porque... Ella misma lo dijo. Su propia vida es una gran paradoja en la canción final. O sea, se estudia esa canción dentro de la literatura como una hermosa paradoja. Es decir, no me resulté simpatia en la mujer. Ya, bueno, como personaje... Mira, yo, para ser compatriota de ella, yo no sé por qué sería tanto. Inclusive, de esto de las canciones... Porque es una mujer con mucha trastienda de su pasado. Todo lo que pasó a esa señora en línea. Su padre, que hacía de mono, se avergonzaba. Mira, yo os voy a contar algo. Pero, generalmente, nosotras las mujeres chilenas somos muy sufridas. No sé, siempre nos pasa algo y tenemos ese carácter, así. Ella va a los estudios de grabación, a los estudios de radio. Claro, no, no puedo mirar. Las letras de sus canciones también. Muy dominante la encontré. Diciendo que, pues, no estaba la cosa para el drama, ¿no? Y se estaba gestando justamente, pues, un movimiento increíble. A ver, a mí me parece... En primer lugar, yo no juzgo. Exacto. Yo no juzgo. Fue su vida, fue su tiempo. Vivió su vida como la pensó vivir. Fue una mujer muy fuerte. Muy valiente. Valiente. A mí me parece valiente y corajuda. Porque dejar tres hijos. Detrás de un sueño. Porque ella se fue, fue detrás de un sueño. Ella se fue a cantar a un concurso que había en Polonia. A ver si ganaba. A ver si reunió los pesos. Y a ver si sonaba. Bueno, le sonó la flauta y le sonó el cuento y se quedó. Pero dentro de todo fue una mujer que luchó mucho. Sí, claro. Fue una mujer que criticó el sistema, criticó el Estado. Todo el mundo no la comprendió. La echó de ladito. Tanto Europa como su país. Bueno, ahí está. Perdón que te interrumpo un segundito. La burla que le hace el periodista que la está entrevistando. Sí, Dios mío. Eso está más jancado. Y era la realidad de la sociedad chilena. Claro, claro. Y si bien es cierto que amó. A mí me pareció que ella amó con intensidad. Y dio todo. Yo no creo que se haya suicidado por amor. Yo lo que vi, o lo que percibí yo, fue que ella se suicidó por un conjunto de cosas. Porque la gente le volteó la espalda. Porque su ideal, que era llevar la cultura y la música, a su pueblo, no se pudo. Y la gente no entendió que ella iba a ir a difundir su cultura, y su canto, y su música. Y la gente le volteó la espalda. Sus compatriotas le voltearon la espalda. Entonces, la soledad, el volteo de la espalda. Sí, de hecho dijo, tengo el cuerpo cansado. El que el marido salió y se fue con otra, o con otra, yo no sé. El que la pobreza extrema a la que llegó. Es decir, fueron un conjunto de factores que yo creo que la llevaron en ese momento a tomar su decisión. Tampoco soy quien para juzgar ni por qué lo hizo. Sí, lo que pasa es que para mí resultó decepcionante la personalidad de ella. Porque Mercedes Sosa tiene una canción a Violeta Paz, en donde la pone en el cielo, pues prácticamente la idealiza. Y esta es una versión demasiado, pues que seguramente fue la vida de ella. Jesús, pero... Realista y como una mujer como demasiado fría, más allá de ser muy intensa en sus pasiones. Yo creo que sí. Bueno, o sea, el señor Alex Sosa como fue, pues una persona apasionada, una persona sencilla, una persona de eso que intentaba llevar, es decir, la cultura, la gente, es un artista. Se vio que ahí donde Mercedes Sosa la pone en las nubes. No, pues no la pone en las nubes como mujer o como persona, sino... Yo creo que como cantautora. A ver, lo que pasa es que Mercedes, Mercedes es de la misma línea de vida. Claro, sí, claro. Sí, sí. Pero eso... Viene del mismo lado. Viene del mismo lado. Y era la misma línea. Y Mercedes también tuvo que frentear cuatro mejores en Chile. Pero la calidad humana de Mercedes dista mucho dista a mujeres. Pero tú señoras tenías buena calidad humana, lo que pasa es que he enfocado a otros puntos de vista. Yo la veía muy cercana. Yo creo que sí, porque le dan a elegir en una de las entrevistas entre todas las manifestaciones artísticas en las que ella se puede sentir plena, realizada, y dice que al final se queda con la gente con la que ha vivido, con la gente llana, con su pueblo. Que la gente es su inspiración. Que es realmente su fuente de inspiración. No hay lección, yo creo, más humana, más plena que esa, ¿no? Para hacer un retrato psicológico y un retrato... Pero el más estrecho me parece muy... Bueno, y sí. Porque es una mujer atormentada. Una mujer atormentada y eso le refleja a la película, porque la película, si se da cuenta, va de adelante, atrás y adelante, ¿sabes? Va reflejando toda su vida y lo que pasó ella. Y era... Tiene una atormentada. Una lucha. Pero en realidad el tema del suicidio no se trata para nada en la película. Estamos hablando aquí un poco al margen de lo que es el final que queda inconcluso. Me decía él que el final queda... No, es que hay una alusión. No se ve. Pero yo le había dicho a Luisa antes... a Luisa antes de que ese ojo que se repetía medio atravesado... que era el ojo de ella muerta. El ojo de ella y el ojo del cóndor. Y era el ojo de ella muerta y es un leitmotiv que se repite y se repite. Y el Gavilán, eso es una comparación de la casina con la mujer. El Gavilán en realidad es un ojo de la piña. Estaban rodeando su casa para un poco... En cierto modo estaban invadiendo ya su territorio por las cuestiones que fuesen. Esta fiesta como reiterada del alcalde... Como que se sintió devorada de todo eso y ella no pudo. Sí, fue superada. No pudo. Al final ella se vio en el papel de la gallina. Sí, yo lo que le he plasado eso ahí. Yo lo he sentido de esa manera también. Lo que debemos sacar es el mensaje que ella quiere transmitir. Lo que ella... Pues lo único, gracias a la vida y resultó contradictoria. Sí, super contradictoria. Pero bueno, claro. Es como esa parte, como la paradoja en que vive permanentemente. En donde realmente ella lucha, es decir, es una persona valiente, efectivamente, es luchadora, es emprendedora. Todas las cosas sociales, es muy creativa. Pero sin embargo, en el momento en que está ella, ya diríamos como llevando a cabo su creatividad, tiene como esa idea de que tiene que tener un reconocimiento universal. Es decir, es bastante, yo creo que ahí es donde uno como la paradoja particular, es donde está empezando ella a pintar, efectivamente, está en ese proceso donde se inicia la pintura y todo, y se va para el museo más importante del mundo. Pues yo creo que modesta no era para nada, es decir, es decir, me ubico en un lugar que es realmente representativo, universal, pero a su vez me pongo en el plan en donde como que rechazo. Es decir, eso de estar, diríamos como en la parte ya productiva, porque efectivamente ella cuando regresa a Chile, pues no se va, diríamos, a un museo importante del Chile, ¿no? Ella se va a su casa y llega y pone sus cuadros en su rancho. Pues a mí me parece, eso me... Trastoca. Era portadora de un mensaje cultural, entonces, en contraste con lo que se exhibía por el momento en el Louvre, ella presenta todas sus raíces, toda la cultura mapuche, si ves toda la iconografía que está en sus lienzos, ella era consciente que tenía que defender ese mensaje y tenía que llegar a Europa. No lo hacía, no lo hacía yo creo que una cuestión propiamente personal, ¿no? Pienso hasta ahí que era, esa era su intención, porque lo mismo exponía en el Louvre, pudo haber expuesto en el Louvre que él tenía su derecho. El amigo le dice, ten cuidado porque todas esas telas al final van a acabar aplastándote. Yo pienso que ella, de todos modos, sí tenía un muy alto sentido de su... de lo que ella hacía, porque cuando el señorito alcalde llegó y le dijo que le vendiera el cuadro, hombre, él se lo iba a comprar por cualquier birria. Y ella llegó y le dijo que va, vale... Igual que tu coche. Ella sabía que no era capaz de... Ella sabía que no era capaz. No, pero claro, ella le dijo, o me das tu casa, o me das tu carro, o me das un poema. Claro, ella sabía que era un poema, el señor patinaba en Keba. Pero por eso ella, lo que le quiso dar a entender es, mi trabajo vale, y me lo tienes que pagar. O me lo pago o me lo pago. Yo no te lo voy a regalar porque mi trabajo vale. Eso de lo que ella, del niño, ese bebé, se ve que es una tradición ahí de cuando fallece un bebé hacer todo eso restauración. Ese bebé era del señor ese que había dejado de cantar, el nieto. Que eso sí me parece muy hermoso, como ella rescata el folclor. Eso es una tradición, se ve que tiene cuando muere un nieto. Sí, esa canción también la canta Mercedes Sosa, que es la canción del angelito. Pero bueno, son ritos, digo, de... Sí, 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 no, y en Colombia, en el Chocó, los negros hacen un ritual parecido que se llama el alabado. Entonces, cuando muere un niño, le cantan el alabado para que el alma del niño suba al cielo. Y no quieren que llore, que no se llora. Se canta porque si no, no pueden subir. Porque se moja las salitas. Se moja las salitas. Sí, se moja las salitas y no puede subir a los cielos. Y eso muchas veces te dice que cuando hay un muerto no debes de llorar, porque si no, no dejas que el alma suba al cielo. Eso la gente que es creyente lo hace.